Grupo Cero Televisión Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué dices? ¿Cómo estás, Norma? Bien, bien, venimos de una exposición de arte ¿Ah, sí? Sí, ¿qué te ha parecido el arte moderno? Este arte de las performances y de los artículos colgados ahí que me hacían acordar algunas calles de Buenos Aires donde colgaban las zapatillas de los caños de luz del alumbrado y entonces esa era, para los de la capilla esa, los de la banda era una señal de algo entonces las zapatillas colgadas significaban aquí se vende tal cosa o aquí no sé qué, ¿no? tenían códigos y era, ¿no? la lectura de que... en lugar de tener un cartel así grande para decir aquí zapatos indicaban de esa manera Sí, sí, que había un lugar que no se podía poner en palabras por ejemplo aquí se vende droga ¿no? entonces no, esa era una señal bueno, y en esta exposición habíamos visto, ¿no? unas cosas con los zapatos y... colgados colgados, sí sí, sí, es como arrepresentacional el arte moderno digamos que en el sentido de que no te explicitan lo que quiere decir eso esos alambres que cuelgan y o ese tejido con los alambres que se enrollan abajo no te está mostrando qué quiere decir eso tú te lo tienes que imaginar o sentir un placer estético en la mirada de eso pero no representa nada eso te quiero decir bueno, ella ahí explicaba, ¿no? Laura ahí explicaba bueno, me explicó que para ella significaba la fragilidad ¿no? que era como justamente símbolo de algo muy frágil de la pobreza, de la humildad sí y entonces que ponía en contraste bueno, la exposición que había hecho en Valencia con otra... otro símbolo para ella es decir que son símbolos pero que son, ¿no? lo que representa para ella dice yo lo utilizo, ese símbolo para representar eso para enseñar el contraste de esto con lo otro pero digamos que es como si tuviese que haber una explicación debajo para saber lo que el artista quiso representar sí entonces es un poco raro, ¿no? porque es como para mí hay como un aire un poco como si fuese poético pero al fin y al cabo es como si pidiésemos a Norma Menaza que nos explicase uno de sus poemas sí, bueno pero eso es algo que está en la obra de arte está la contemplación como ingrediente más de la obra de arte es decir que la obra de arte se completa, digamos con la participación del que está mirando en la contemplación de la obra de arte está la obra de arte ¿no? sí, en los ojos del espectador claro, claro que contempla pero a veces contemplás y te lográs meter y otras veces no tiene el sentido que el autor le quiso dar aunque nunca es el mismo sentido en un poema tampoco vos abarcas sino que hay hay una insistencia que te repica ¿no? en el poema ajá más allá de todo sentido pero este claro también habría que ver cómo es el arte moderno en la actualidad ¿no? a mí me parece que no tienen que justificar todo entonces todo siempre lo tienen que explicar entonces eso es como una traba para poder expresarse porque después tienen que dar una explicación a lo que han hecho entonces muchas veces empiezan con lo que quieren hacer además cuando piden una subvención para poder hacer una performance y todo tienen que explicar ah, sí, sí cuál es el pensamiento que quieren desarrollar cómo lo van a hacer entonces todo eso aplasta la obra de arte a mi parecer ajá ¿entiendes? porque si no hay que ser entonces el artista tiene que ser digamos un poeta un intelectual un tipo super culto para poder desarrollar una obra amplísima es decir que no se queda en la plástica no sé es como porque tiene que justificar cuando eso es el crítico de arte en todo caso que después va a ser una lectura sobre lo que él ha visto y es una interpretación y mucha metáfora me parece ajá ¿no? mucho salto metafórico que a veces uno lo ¿no? pero falta después es el deslizamiento metonímico falta ahí ¿quién lo pone eso? ¿lo pone el espectador? ¿quién abrocha eso? esa metáfora que está ahí puesta ¿no? la abrocha que mi sentido a veces le doy sentido y otras veces no encuentro ningún sentido también ¿no? claro, claro en eso que me están mostrando por eso que están los críticos de arte como guía también para ayudarte a ver algo es decir que ellos hacen una lectura y te dicen yo me acuerdo una crítica de arte que era excelente que realmente hacía un plus daba un plus a la obra justamente quizás una articulación ¿no? y daba un plus pero si no los otros dan racionalizan tanto la obra que al fin y al cabo es como un pensamiento muy pobre lo que exponen pero ahí los buenos críticos que son te abren te hacen otra obra claro te hacen otra obra claro y entonces ahí vuelves a mirar la obra y dices ah claro wow entonces ves ahí la riqueza ¿no? de esa sí, sí bueno también está el impacto ¿no? por ejemplo hay pintores donde también son arrepresentacionales que es el arte abstracto ¿no? la pintura abstracta pero hay un impacto o del color o de la forma o deformada y no me acuerdo de Lucy en este Freud o del otro este amigo íntimo que también creaba las imágenes deformadas ¿de qué? Francis Bacon Bacon ¿no? pero hay algo hay un atisbo de representación para mí es más fácil ese arte deformado ¿no? con esas figuras que parecen espejos móviles pero que de alguna manera se encuentra algo del hombre puesto ahí ¿no? también en la pintura abstracta también se encuentran formas humanas de alguna manera ¿no? es es inevitable ¿no? formas encontrar ahí las formas ¿no? pero bueno es también un poco como los poemas ¿no? cuando nosotros decimos un poema es algo que te va a venir a sorprender ¿no? sobre todo con tu propia producción para hacer la diferencia en el ¿por qué es un poema o por qué no lo es? pero creo que también en la obra o la pintura abstracta también pasa eso es decir cuando es wow no sé lo que veo pero me impacta me impactó me impacta Kandinsky me impacta el cubismo de Dalí o me impacta Picasso me impacta Picasso tiene hay un cuadro que yo tenía colgado que lo miraba todos los días que era dos muchachas apoyadas los arlequines ¿no? así con la mano acá pensando y era una mirada extraviada sí pero eso ya es un figurativo pero ya es figurativo ahí claro claro y yo creo que el arte moderno también tiene algo digo yo he visto muchas exposiciones de arte contemporáneo que llamamos contemporáneo y es verdad que cuando uno se acostumbra a ir es la importancia del material que se va a utilizar ¿no? utilizan cualquier tipo de material y por ejemplo había uno ¿cómo se llama? es un catalán un pintor catalán que me parece que era bastante representativo porque él te enseñaba te enseñaba por ejemplo había una obra de arte que era un armario y abierto y con todas las cosas medio cayéndose ¿no? como en una casa desordenada y entonces él te lo señalaba como para enseñarte a mirar las cosas de la vida simple para mí era un poco eso ¿no? que hay una parte del arte contemporáneo para aprender a mirar lo que nos rodea hay muchas cosas a veces entonces hay una pintura en una pared ahí en la calle que está medio rota y ves y empiezas a ver formas entonces el arte te va enseñando todo ese arte callejero cotidiano que puede estar porque como tú dices el arte se hace desde desde el espectador claro por eso decíamos que él ¿no? me acuerdo que una vez tuvimos con una amiga la idea de hacer un recorrido un itinerario en Madrid para señalar obras de arte casi entera claro pero que ya está encuesta solamente lo que hace no es como el fotógrafo cuando saca entonces no ahora con lo digital por ejemplo el fotógrafo ¿qué te enseña? lo que prefiere él ¿no? entonces selecciona desde su mirada y entonces ahí sería el artista que va y te dice mira mira esto ah claro pero algo ya que existe sí está bien esa definición ¿no? enseñar a ver las cosas cotidianas y encontrar en ello algo artístico porque una vez que le sacas una foto a esa pared descascarada ya deja de ser la pared descascarada claro ya es una forma puesta sobre un papel sí incluso ¿no? que es eso después uno pone su firma para decir lo he visto yo lo señalo yo claro lo señalo yo es mi mirada que ha visto eso y que después uno tiene ah que bueno me gusta el fulano de tal ¿por qué? porque me subraya en la realidad cosas ahí ¿no? que tiene que donde me siento y hay que aprender a mirar es esto perdón te estás confundiendo ¿quieres tomar ese? bueno pensaba que ibas a empezar con un poema quiero empezar con el cuento ok 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 porque tú quieras pero como estabas con el libro pensé que sí buscando un poema bueno el cuento que escribí para esta semana se llama El sexo una locura mortal ah que no tiene nada que ver con la pintura yo pensaba que era una conversación para introducir no es porque recién venimos por eso y ahora es y ahora el sexo una locura mortal uy 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 llegar hasta aquí fue como atravesar un largo laberinto a los costados casas la variedad de casas de la infancia de los juegos después del mediodía de veredas transitadas tomadas del brazo mientras mirábamos de costado a los otros que tampoco se atrevían a mirarnos hubo paisajes ciudadanos que transformábamos en paisajes selváticos por nuestra imaginación y por la fuerza que desplegábamos en nuestras relaciones hubo mentiras y traiciones, robos que nunca eran denunciados celos y vergüenzas cuando las miradas se posaban en otras o cuando se posaban sobre nuestro cuerpo, incipientes frutos madurando teníamos una sexualidad que orgullosamente sosteníamos como intocable amando el horror de ser vírgenes, de vivir con el miedo y todo se transformaba en una pantalla de colores para mirar y para entretenernos ningún viaje programado hasta mucho después ahora es solo una ciudad trajinada y calles saturadas por el olor de los bares dando paso a todas las ceremonias de un vino que emborracha con la velocidad del tráfico ardiendo en una llamarada carnal, en una desesperación y en un enloquecido ir y venir de gente desconocida y el mundo entero soportando todo su imposible, su pasión no cumplida salimos entonces a caminar la noche porque ese era el mundo que teníamos que empezar a conocer y nos internábamos en la zona del puerto, plagada de cantinas y bares rodeando las márgenes del riachuelo que dejaba ver a lo lejos un puente de metal negro pintado en los cuadros de Quinquela Martín hombres del puerto cargando y descargando sobre sus espaldas grandes bolsas de mercancías que habían atravesado el río y que ahora habían quedado allí formando parte del paisaje bajábamos escalones desparejos que eran las ingenuas medidas tomadas para protegerse de las crecidas del agua cuando soplaba el viento del sudeste y la sudestada venía a inundarlo todo en la precariedad de una arquitectura inventada sin manuales de urbanismo, una cara cetrina pegada al vidrio de un restaurante de mala muerte declarando su miseria de existir y todo el daño puesto en la mirada que recorrió mi cuerpo de arriba abajo casi inmóvil olvidando los pasos de una vida en pleno movimiento pensé entrar en ese lugar para prometerle a esa cara lo que nunca le daré y salir alucinada sin comprender del todo si hay una realidad que le pertenece a esa cara o si yo soy esa cara y todas las caras del mundo que me miran y que están en mi mirada afuera la noche y es entrar y salir de esos lugares en lo que tal vez la vida me hubiese arrastrado con rostros conocidos y desconocidos pero siempre los mismos rodeado de prostitutas y espumas de cervezas en esas callejuelas protegidas del viento que agitaban los reflejos de la luz de la luna con un gemido más hondo que una queja melancólica humos, alcoholes, sudores mezclados en una gelatina que se posa sobre las ropas como se pega el destino a los zapatos y donde la elección pierde su voz de autoridad porque no hay elección posible, solo músculos que no alcanzan el nivel y sirenas sin cantos cruzando estos laboriosos mares del sur que tienen el poder de transformar las flautas dulces en el pan nuestro de cada día salimos otra vez a la noche a la calle que envolvía los destinos perdidos a las ciegas promesas de amor que se transformaba en una cueva de fuga o de tormento con puertas girando hasta la locura y fue allí que dos piernas de mujer enfundadas en sus medias de nylon sombrío se doblaron hasta caer sobre el asfalto al tiempo que se alzó una voz unida a una blasfemia y un grito de mujer acompañando a un deslumbrante fogonazo del arma que había sido disparada y que con un silbido demencial penetró en el cuerpo de una de esas caras cetrinas pegadas a la vidriera y la sangre viva comenzó a derramarse y los perros comenzaron a huyar como llamando a muerte una muerte tirada en el medio de la calle una sombra tendida para siempre en la soledad y miserables testigos que huyeron para no ver la desgarradora mueca sin premonición sin argumentos solo la sangre viva corriendo entre el horror y la avidez de fluir sin contención libre por fin buscando otro destino oh hermosa sangre acechada en su alma por tantas visiones y sueños y exorcismos sangre eterna escapando de un corazón inexorable en su latir sin piedad cumpliendo su amenaza sin más ley que ese grito que se dejó escuchar que se dejó escuchar en medio de la noche que una luna iluminaba como el fósforo blanco de los muertos las calles se saturaron de un humo con olor a azufre mientras se desprendían del cuerpo los últimos suspiros hasta que todo se detuvo como un sofocado sonido de violín un oso día una osadía una elaboración de violaciones y el desgarro de la vida a mis pies un grito en la noche y la vieja memoria del miedo retornando una vez más el miedo y lo que se repite insistentemente en lo monótono toma el color de una nube que también camina con el viento y se transforma todo el tiempo como se transformó mi vida en ese instante donde la inocencia cayó también amenazada por las estrellas la incertidumbre de haber estado allí o en sueños un idioma de clavos penetrándome la muerte habitándome como un pasajero más y un espléndido orgullo sobrevolándome sabiéndome viva hay hacia abajo en la oscura humedad divinidades monótonas algo que no comprendo desciendo hacia mi sexo con la investidura de un cuerpo torturado por poderes frenéticos preso de imágenes soñadas y mi sangre de reina animal heredero de una raza de paroxismos se filtra por esas grietas de abismo que recorren la especie y con un acto mágico con una brisa de ceremonia de la noche tocan mi corazón para decirme que la vida es errónea y ahí termina que locura que sí el sexo una locura mortal bueno necesitas un vasito de agua después de esa lectura tan frenética ¿no? fue una lectura así sí ¿te gustó el el cuento ese? el cuento me gustó sí se notó ¿no? me gustó la escritura del cuento y la anécdota también porque viste eran eran las calles de un suburbio donde se reunían la prostitución y la cerveza ¿no? y esos bares en los que entrar y salir y las mujeres con esa cara ¿no? pegada al vidrio de la ¿no? la vidriera de un restaurante de mala muerte siempre las mismas caras la prostitución metida ahí y el balazo en la noche matando ¿no? a la prostituta que yace en el piso y entonces la que mira la niña esa que decía que este que estaba como un fruto maduro floreciendo bajó al sexo ahí ¿no? bajó hacia su sexo dice y ahí perdió la inocencia otra vez nuevamente ¿no? esa conjunción donde la muerte se junta con la vida y el sexo ¿no? la vida es el sexo el sexo es lo que trae la vida ¿no? y ahí se juntan se vuelven a tocar ¿no? en ese momento donde la prostituta muere y la inocente criatura que está madurando descubre su sexo es como que pierde su virginidad ¿no? que pierde su inocencia ¿no? su inocencia porque era sangre derramada ¿no? era una sangre que corría sangre viva ¿no? que fue lo que la impresiona la muerte ahí ¿no? sangre viva liberada de de las venas de las arterias y buscando otro recorrido en la calle ¿no? bueno eso y hay un montón de en el en el cuento escuché un montón de versos ahí muy poético el cuento muy poético ajá siempre ¿no? yo sí bueno pero sí sí ya bueno pero este estaba más subrayado me pareció sí digo que sí es así es así siempre son muy florecidos ahí esa muy florido ¿no? muy florido sí claro porque no es este no es literal ni es textual ¿no? es también donde yo me meto con mi pensamiento a través a través de la anécdota que quiero contar y para mí eso es inevitable ¿no? no puedo escribir de otra manera es así me tengo que meter ahí a desplegar y un poco también para airearme de tanto sofoco de tanta cosa ¿no? airear el texto ¿no? sí sí en este sentido algún pensamiento también ¿no? que viene a refrendar la anécdota pero al principio me pareció que sí que tenía que ver con la pintura ¿no? de repente lo vi digo ah claro empezó también porque tenía que ver ahí al principio con la pintura ¿no? no me acuerdo sí cuando porque es Quinquela Martín lo pintó este lugar Quinquela Martín es un pintor argentino que pintó La Boca que es un barrio es el barrio de las cantinas donde antes se reunían los del puerto que venían y los marineros a pasar a beber yo fui lo visité lo visité que está muy bonito con un montón de colores y personales y escalones sin arquitectura la arquitectura la hicieron los inmigrantes por eso dice una arquitectura sin libros de urbanismo venía como venía total la chapa la madera el cemento todo mezclado ¿no? sí sí y bueno y Quinquela Martín pintó eso pintó ese puente negro que lo podemos ver en cualquier en cualquier exposición de sus cuadros ¿no? el puente de la boca y este y los hombres cargando el puerto el trabajo humano el trabajo humano yendo y viniendo y sí mucha vida también ¿no? ahí metidas y las mujeres metidas de una manera muy particular ¿no? donde el cuerpo es un cuerpo así ¿no? como una cara cetrina pegada a la vidrera de un restaurante de mala muerte bueno y entonces encontraste un poema que va con él encontré un poema de amor pero este es otro tipo de amor es otro tipo de amor vencido por el talento se llama comienzos el poema y dice vencido por el talento arriaba galopes de negrura en noches que se extendían llenas de horas vividas como destellos de los astros nos habíamos amado tanto que volver era como empezar de nuevo ya que el amor tomó vuelo muy alto y se enredó en órbitas cedidas por un canto más allá de nosotros cercanos y extranjeros que a la velocidad del viento tirábamos los tiempos de los sexos que se quedaron sin pronombre nombrando el intercambio ni yo ni tú que bueno nos habíamos amado con una ingenuidad que conquistaba la línea de horizonte el arco desplegado en artificio de las gotas de lluvia y antiguas lloviznas derramadas en grises piedras de la calle que pisábamos ansiosos del encuentro que siempre acontecía entre las sinagogas dormidas del barrio confidente y el murmullo tenaz de los hombres reunidos en un juego de cartas otro bar nos habíamos amado con el hálito de perfumes de almicle mezclado con los nardos que mordía celoso al misterioso cisne que paseaba de blanco frente a los ojos hondos que se encontraban antes que la ocasión del beso propiciara el abrazo y las manos ensayen sombras chinas desanudando el intrencado nudo de cabellos rendidos de zozobras cayendo por la espalda nos habíamos amado como una fiesta de oro y de cenizas brotadas de volcanes sagrados y promesas eternas que nos animaban al coraje de pronunciar te amo como si fuese un fuego de pasiones en lugar de palabras corriendo entre nosotros fundiendo bordes recortados sin ningún contenido muy lejos de la llama muy lejos de la llama si bueno es un poema nos habíamos amado tanto como la película esa película famosa italiana que nos quisimos tanto nos hemos querido tanto nos amamos tanto si no no lo recuerdo pero debe ser no bueno que se juega la influencia de la pintura la influencia de la arquitectura la influencia del cine todo todo está todo metido en esto que es no sé como una cosa como toda una materia prima una materia prima que pasa por el autor y después también la cosa cotidiana esos paseos que uno hace de noche por esos lugares donde a lo mejor la vida me puede arrastrar dice la protagonista que se yo si la vida no me arrastra a ser una mujer de los bares una incertidumbre pero bueno todo eso hace a un ser humano es decir que un ser humano no es único también son todas esas vidas que cada vida ya son múltiples vidas que se va multiplicando si uno deja pasar también si no quiere que sea demasiado parecido a él si uno también lo puede poner en palabras porque a veces hay acontecimientos que pasan de largo que nunca nadie nombra y en el nombrar está la cuestión no en el acontecimiento como dice Freud es el ponerle nombre a la cosa para que la cosa caiga pero también está la vida metida la vida de todos los días metida ahí armando armando mi yo armándome donde se pierde la univosidad se pierde para siempre uno es un ser social por todo esto también ¿no? muy interesante muy bien muy bien muchas gracias no me ganas buenas tardes hasta pronto seguimos en el próximo genial gracias hasta luego hasta luego adiós un saludo no me ganas un saludo Gracias por ver el video.